Ahí está nuestro Corregimiento del Plateado Para todos ustedes Nuestro hermoso pueblo del Corregimiento del Plateado Que bonito Grande Ahí está Todos nuestros Si alcanza a ver nuestro Coliseo Más por acá está nuestro Nuestro colegio Bueno estoy subido por acá En esta torre Espero que se suscriban al canal Del Plateado Cauca Oficial